La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. Jesús Mena Campos, director general de la Comisión Nacional del Deporte y el Edil Wilfrido Lázaro Medina, supervisaron la construcción de la primera etapa del complejo acuático en la unidad deportiva Morelos-Sindeco, que beneficiará a más de 729 mil habitantes mediante una inversión federal de 37.3 millones de pesos. La parte más pesada de la obra es lo que hemos ejecutado, estamos al 97% de avance y el próximo 11 de julio terminamos esta primera etapa. La obra en proceso reúne la construcción de la alberca olímpica de 25 por 50 metros, de 2 metros de profundidad y prefabricada de acero inoxidable, así como la cimentación de la estructura del edificio del complejo acuático y la edificación de gradas para 800 espectadores. La alberca prefabricada de acero inoxidable, la alberca ya está fabricada en Estados Unidos, lista para embarcarse e iniciar el proceso de instalación. Es una alberca que cumple con todas las especificaciones de la fina para una competencia internacional, como es el evento que vamos a tener aquí. Arlet Barajas, jefa del área de infraestructura del IMDE, informó también se harán obras complementarias como la rehabilitación del área de convivencia, la remodelación de la plaza principal de la unidad deportiva Morelos Indeco y la construcción de módulos sanitarios. Cabe señalar que previo a esta supervisión se realizó el abanderamiento de la Delegación Mexicana de Atletismo rumbo al XX Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Sub-18 y 20 en Morelia, en donde Jesús Mena Campos, director general de la CONADE, despidió a los jóvenes que dejen todo y no se queden con nada en la pista en cada una de sus competiciones. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.